Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de la revista Esmás Osalnes. Hoy tenemos con nosotros al cambadez Blas Charlin, entrenador de fútbol. Y bueno, muchísimas gracias Blas por concedernos esta entrevista que va a corresponder al número 14 de la revista Esmás de Osalnes. Vamos a comenzar por tus inicios. Eres un futbolista con mucha pasión y mucha vocación. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu trayectoria en el fútbol. Bueno, antes de nada, buenos días. También para mí es un placer estar aquí con vosotros y hablar un poco de mi profesión. Pues la verdad, yo soy hijo de futbolista y soy de familia de futbolistas. Por parte de mi padre, todos sus hermanos, que era una familia amplia, aparte fueron futbolistas o colaboraron en algún momento y jugaron en el Club Juventus Cambados. Y tuve la suerte de convivir los últimos años de mi padre como futbolista en el Cambados. Es decir, que yo comento en tono que yo nací en un campo de fútbol porque yo era los domingos. Bueno, me gustaba. Después mi hermano, que también nació un poquito después, también siguió un poquito con la misma pasión. Y también es entrenador en el Club Juventus Cambados. Y mi otro hermano también llegó a ser entrenador en el Club Juventus Cambados. Es decir, los cuatro de casa, que son los tres hombres y mi madre tuvo la desgracia de tener tres futbolistas. Y sí, pues empezó así, pues muy ligado siempre al Club Juventus Cambados, muy ligado siempre a todo lo que se movía por ahí, de ver los partidos. Mis amigos son, es la generación con la que empecé a jugar al fútbol en el club. Y pues nada, empecé jugando desde las categorías base hasta que, bueno, una lesión me apartó un poquito del fútbol con 17 años. En la que, casualmente, el equipo donde me retiré de jugar oficialmente o al mejor nivel fue aquí, fue aquí en la Liga Nacional Juguril. Y a partir de, bueno, a partir de esa lesión, pues, de tanto que me gustaba esto, pues tenía que dar la vuelta para seguir haciendo lo que más me gusta, ¿no? Y no había otra manera que ser entrenador, que es algo que yo notaba que ya tenía vocacionalmente. Siempre me gustó la figura del entrenador, la figura del director del equipo, del gestor. Y nada, poco a poco me fui informando en las categorías bases del Cambados hasta hoy que llegué hasta México. Claro, también te quería preguntar, bueno, justo por eso, por la formación también. Vemos que ya era algo que se llevaba en la sangre también familiar, porque también fueron entrenadores tus familias. Entonces sí que podíamos decir que fue algo totalmente vocacional el enseñar, ¿no? El transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Sí, es algo en lo que tanto yo como mis hermanos nos sentimos muy cómodos. Y para mí ser entrenador y más en Cambados, hoy que hace 12, 13, 14 años que no entreno en Cambados, aún me da muchísimo gusto salir por la calle, que me reconozcan los niños que entrené en Benjamines, en Alevines, y verlos como crecieron, como desenvolvieron. Algunos llegan futbolistas, algunos no llegan futbolistas. Pero es muy agradecido el labor del entrenador de base y sobre todo cuando estás en un pueblo que nos conocemos todo el mundo. Claro, bueno, vivir del fútbol es algo muy complicado. Los jugadores y los entrenadores de élite, que bueno, son los que ganan mucho dinero. Y luego el resto más o menos se dedica a sobrevivir, ¿no? Como buenamente puede. ¿Te sientes un afortunado por poder vivir del fútbol? Sí, no solo me siento un afortunado. Ya, como decía en Angola, me decían abençoado, ¿no? Que estás bendecido. Porque poder levantarme todas las mañanas y mi trabajo que sea el fútbol, pues la verdad, con respeto para hacer todos los trabajos, pero a mí no me causa ninguna presión ni ninguna ansiedad. Es decir, hago lo que más me gusta y lo disfruto muchísimo sobre todo. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto soy la persona más feliz del mundo en lo que es referente a mi trabajo. Mi trabajo está dentro del fútbol, de ver fútbol, de ver futbolistas. Y la verdad, pues, le tengo que llamar trabajo, pero si no me pagaran, tampoco pasaría nada. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar con niños? Pues la verdad, como hablaba antes, lo que más me gusta es el desarrollo, ¿no? Es el desarrollo y sobre todo en la formación en valores. Más que un entrenador, también a veces me siento como un educador, ¿no? Me gusta ver la progresión de los niños en todos los ámbitos del deporte, no solamente en el ámbito del fútbol, su mejora del día a día jugando, sino también nos gusta formar un prototipo de jugador que sea identificable al paso de los años, ¿no? Es decir, ese jugador está formado... Ahora te estoy hablando un poquito de Celta Academy, ¿no? En Celta Academy, pues, nos gusta que el jugador del Celta que entrene como Celta, que juegue como Celta y que se comporte como Celta, ¿no? Tenemos una serie de valores bien definidos, tanto para dentro y fuera del campo, y nos gusta que el día de mañana ese jugador llegue a otro club y sea identificable como que salió de nuestra academia. Igual en Afangola era algo muy parecido. En Afangola cuidábamos muchísimo la educación de los jugadores, la formación y la educación, y eran identificables nuestros jugadores cuando salían a otros clubs, pues, ya no solo táctica técnicamente, sino que también ya le inculcábamos unos valores de base y unas formaciones que los hacían identificables. Bueno, justamente te quería preguntar por Angola, en 2015 fue, ¿no? Te surgió la oportunidad de unirte a la Academia de Fútbol en Angola, te ofrecieron un puesto para entrenar en la cantera, y no dudaste, pues, en lanzarte a la aventura. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del fútbol allí en Luanda? Lo primero, en Angola llegué un año antes al Girabola, al Benfica de Luanda, que también fue una historia muy rocambolesca, pero son casualidades de la vida, que un día fui a jugar un partido a Portugal con el Pontevedra, llevé a los jugadores del Pontevedra y jugadores del Reserva del B, y fuimos a jugar contra el Benfica de Luanda, curiosamente, ahí en Portugal. Al entrenador, al director deportivo de ellos, le gustó mucho nuestra forma de jugar, la forma de calentar, y estaba buscando entrenadores españoles. Y, bueno, hablando con él me dijo, bueno, oye, sería posible que tú te venías a Angola y le dije, tú hazme la oferta y hablamos. Y seis meses después sí me llegó la oferta para entrar en el Benfica y no dudé absolutamente nada en hacerla. Era un equipo que, aparte, compitió a las afrotasas, que viene siendo la Europa League de aquí, de Europa, y era el antiguo campeón de Copa de Angola. Siendo usted camaral y muy ex-seleccionador, una figura muy reconocida en el fútbol angolano, del que aprendí muchísimo, fue un lujo trabajar para él, para una persona como él. Y sí, después, al año siguiente, pues sí que fue cuando entré en AFA, que es la, se puede decir que es la mejor academia de fútbol de África, y que trabaja con una metodología totalmente española, una formación en valores impecable e increíble, es un proyecto aparte de que es un proyecto social, y con unos resultados que ahora están viniendo, esos resultados con jugadores que están en los mejores clubes de Europa y algunos en Brasil, en Chile, es decir, están saliendo ya muy buenos jugadores. Pero a la pregunta que me decías de lo que más me sorprendía fue, yo recuerdo que la primera vez que pisé a Angola, pues fue como un documental de la televisión. Yo soy muy fanático de los documentales de viajes y recuerdo que salía del aeropuerto, me vinieron a recoger el aeropuerto y no sabía dónde mirar. No sabía porque por allí pasaba uno con una gallina, por aquí había asfalto, por aquí había tierra, una cantidad de gente por todos lados, increíble. Y era, entras en un estado de shock, en un, no sé, no es el síndrome de Stendhal, pero es un síndrome de ver tanta, de que sea tan diferente el medio y el contexto en el que vas a vivir, que es una experiencia increíble. Y, yo sé, yo creo que todos deberíamos de pasar por esa época, no de visitar África, pero sí de vivir en esas condiciones. Porque te da un cambio, un cambio de tu perspectiva, de vida, de tu mentalidad y de todo, te da un cambio, te da vuelta a la cabeza totalmente. ¿Cómo era tu vida allí? A ver, mi vida allí el primer año con el Benfica, pues era una vida, competíamos en una muy buena liga, pero desorganizada, es decir, allí podía pasar cualquier cosa, en cualquier momento. Desde que, bueno, pues, todo dependía, lo antes no hacía caótica, quedábamos para entrenar muy, muy temprano, a las 7 de la mañana, por causas del calor, pero no todos llegaban a las 7 de la mañana, por causas del tráfico, por causas de tal, o alguno no venía, o después hubo uno enfermado de paludismo, o siempre había un plan B, ¿no? Y después también, pues, pues el día a día era, entrenábamos eso muy, muy temprano, y después por la tarde, pues, nos dedicábamos a revisar partidos, y a preparar un poquito las sesiones que venían después. Pero yo te digo, vivías siempre con un plan B y un plan C, porque no todo salía a la primera, fue muy rara, muy rara vez salió el plan A. Y te acostumbras a vivir con eso, que allí puede pasar de todo en cualquier momento, es normal, y tienes que abrir la mente, y no puedes vivir enfadado, ni puedes ir con un régimen allí, de que las cosas tienen que ser como yo quiero, porque allí no aguantas dos días. Claro, simplemente ir adaptándote, y viendo lo que va. Es un progreso de adaptación diaria. Y bueno, después de tu estancia en África, diste el paso ya al Celta, ¿no? Convertiéndote en técnico de la Academia del Celta en Rumanía. ¿Cómo contactó contigo el equipo de Carlos Mourinho? Pues la verdad, yo de venir a torneos y aquí enfrentarme con el Celta, nos enfrentamos en torneos en Dubái, aquí en la Rosa Cup, en Carballo, pues sí teníamos una buena relación, y reconozco que teníamos cierta parte de admiración haciendo nuestro trabajo de AFA. Y pues una vez vine a hacer una formación para los técnicos del Celta, sobre el trabajo que estaba desarrollando en África, sobre el contexto, sobre el cambio de los jugadores que los entrenamos aquí, allí no tienen nada, aquí lo tienen todo, un poquito una charla un poquito así de ese estilo. Y al terminar la charla, pues me propusieron, el director de las escuelas internacionales, pues me propuso así, me dijo, oye, mira, ¿te interesaría ir a Rumanía? Y dijo, pues sí. Siempre te lo preguntan directamente, ¿no? ¿Te apetece ir a...? Y fue así directamente. Yo ya no quería continuar en Angola, porque en Angola el último año se nos hizo muy muy duro por los problemas económicos del país, por la caída de la demisa, ya se nos hacía muy muy complicado vivir allí. Y estaba ya buscando ya una forma de acercarme un poquito a Europa, así que sigo enganchado allí, porque es imposible desengancharme de lo que viví allí. No hay un día que no me acuerde de lo que viví allí, ni hay un día que no hable con ellos, o no que me llamen, o que me escriban. Pero sí que tenía que darle yo un cambio ya todo esto, y acercarme un poquito a casa. Que bueno, me acerqué un poquito a casa, un año en Rumanía, pero un año después justo me alejé más aún yendo para México. Que es otro proyecto también del Celta, pero es un proyecto totalmente diferente al de Rumanía. Claro. Bueno, en la temporada 2018-2019 lograste situar a la Academia de Celta en Rumanía, en el puesto número 7 del ranking de las mejores academias del país, que es un reconocimiento importante. ¿Crees que fue esa labor allí la que te hizo dar este paso a México? No, yo creo que eso fue un punto que marcó. Porque la verdad, conseguir que la Academia de Brasov, que es una academia que debe tener, no sé si llegara a 180.000 euros de presupuesto al año, pues que compitiera con academias de 2, 3, 5, 7, 8 millones de euros al año, pues es totalmente un triunfo. que lo bueno es que la Academia de Brasov es una academia del Celta, padrinada por el Celta y tiene una infraestructura ya como si fuera una academia profesional. Y eso fue lo que nos fue dando todos los puntos para llegar tan lejos, con instalaciones propias, con enteradores titulados, con el trabajo por áreas. Y eso fue lo que vino una empresa, una empresa holandesa que era como una, es decir, una asesoría, como una consultoría y iba evaluando todo y venía allí controlando si teníamos una metodología propia, si teníamos un proyecto, si teníamos las licencias en días, si el entrenador tenía la, bueno, el nivel de los entrenadores, si los equipos tenían un mínimo de resultados y ahí fuéramos haciendo los sumatorios y que lleguemos al séptimo lugar que es un éxito rotundo, es como si aquí, ojalá el día de la mañana pudiera ser que La Rosa pues estuviera en la séptima mejor Academia de España. Pues es una cosa muy, muy parecida. Y bueno, ahora empiezas una nueva aventura en México, en la Academia del Celta de Vigo en Campeche, que bueno, se puede considerar la mejor Academia de la Península de Yucatán. ¿Cuáles son tus expectativas aquí en esta nueva aventura? Pues ahora en México, pues la verdad, el proyecto es un proyecto muy, muy ambicioso, pero bueno, ahora mismo también hay que decir que por el tema del COVID pues el proyecto está un poquito en stand-by, sobre todo lo que es la ambición del proyecto. El proyecto tiene, podemos hacer, yo mi objetivo y entiendo que es el objetivo también de la empresa que es continuar con eso de ser la mejor Academia y dar pasos para crecer, ¿no? Es decir, crecer ya para darle también a nosotros, tenemos solo la categoría sub-15 y sub-17, este año teníamos pensado entrar a una liga sub-20 que es ya semiprofesional y a nivel de medios y a nivel de estructura e infraestructura también, eso sí que somos de las mejores Academias y es muy, muy difícil en un país como México igualar las condiciones de trabajo que tenemos nosotros. Allí, pues la verdad, se trabaja muy, muy bien, los resultados están ahí, son lo que es en el Estado de Campeche, que no es un Estado futbolístico, que es un Estado más bien béisbolero, pero sí que somos la mejor Academia del Estado de Campeche y después por la península pues competimos con los mejores clubes de la península en las categorías nacionales, tanto sub-17, sub-15 y sub-13, pues competimos con los mejores de tú a tú sin ningún problema. Y los objetivos pues es continuar formando, que te dije, con estos tres ítems de jugar como Celta, ser, entrenar como Celta y comportarnos como Celta con una metodología que es importar de España, bien definida, con un trabajo por áreas y dotar a la Academia de una infraestructura y una estabilidad económica para muchos años. Ahora mismo está todo un poquito parado porque México en estos momentos está muy muy mal y el entrenamiento puede llegar a ver, la competición dudo mucho que haya competición hasta que haya vacuna porque no, allí la forma de vida es muy diferente a la nuestra y la sanidad también, por desgracia. Pero entiendo que tenemos, bueno, yo por mi parte voy a luchar lo máximo posible por dejar esa Academia donde tiene que estar mínimo donde estaba y máximo pues que sea la mejor Academia de la península y de las mejores de México. Y bueno, a pesar de esta incertidumbre sí que ya estás para poner marcha, ya te vas a marchar dentro de nada para allí, ¿no? Para principios... Sí, de hecho cuando... No paré de trabajar desde que me vine. Siempre estoy en contacto con los entrenadores o con el corporativo para hacer proyectos, para hacer... Es decir, tenemos que intentar buscar alguna solución para no perder también estas generaciones. Yo entiendo que estas generaciones que desde México que paramos el 15 de marzo pues es una generación que está sufriendo mucho, sobre todo, ya no hablo de los padres, pero es que los chicos se les está haciendo muy 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 duro. Y necesitamos hacer algo por ellos también. No podemos hacer una generación perdida. Tenemos que volver a lo de antes que nos va a costar, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque por lo menos que se vuelva a la normalidad de la mejor forma posible. Y eso es lo que me motiva. Me motiva a seguir en volver lo antes posible, en volver a poner las cosas en su sitio con mucho cuidado, con mucho protocolo porque allí no es una broma y... Sigue dando guerra por México. Claro que sí. Y bueno, ya para ir finalizando, tú que has viajado tanto cuando ya has estado tantos años fuera, ¿qué es lo que más echas de menos de cambados, de salines cuando estás fuera? Eso es fácil. Cuando llegas y vives... No cuando vas de viaje. Yo cuando voy de viaje soy de los cinco días he hecho de menos la casa. Pero cuando estás fuera te das cuenta de que vivimos en un paraíso. Y es la verdad. vivimos en una zona y somos auténticos privilegiados. Aquí lo tenemos prácticamente de todo. Tenemos... Quitando el clima que puede ser debatible, que haya quien le gusta más y a quien le gusta menos, pero la verdad vivimos en una zona privilegiada en todos los aspectos. Y una vez que estás fuera pues te pones a comparar porque la comparación es lógica que te pongas a comparar y no encuentro un lugar en el que se vio ni en la mitad de lo que venga aquí. Vivir aquí es un lujo. Incluso hasta el tiempo es un privilegio, ¿no? En tu caso. Sí, incluso el tiempo está... Sí, sí. Hasta un día lluvioso pues dices mira, pues no pasa nada tampoco. Aparte viene... Es parte de que de que esto sea tan... de que tengamos esta calidad y esta riqueza de vida pues también parte viene por la lluvia, ¿no? Que llueva, que enriquezca el vino, que ya sabes cómo va esto. Y nada, ya para finalizar te gustaría algún día pues volver te ves con perspectiva de volver y entrenar aquí en Galicia o por lo menos en España. Sí, yo la verdad yo siempre tengo la maleta hecha. Tanto para venirme como para irme. Me enganché a esta forma de vida que es la forma de de lanzar mis dos pasiones que es conocer el mundo y conocerlo por parte del fútbol. Y ya te digo sí me gustaría venir aquí sí que me gustaría pero no sé tan bien cuánto aguantaría aquí, la verdad. Yo creo que si estoy aquí y tendría que estar muy muy bien porque si me llega algo de oferta y sobre todo Asia que me tira mucho porque es una zona que no conozco aún pues igual me lo pienso poco. Te picaría el gusanillo y volverías para allí. Pues posiblemente sí. Va a depender un poquito del momento y de la estabilidad que tengo aquí. Bueno, Blas, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y nada solo desearte muchísima suerte en este proyecto en México y bueno esperemos que el coronavirus no lo obstaculice más ya si cabe todavía. Muchas gracias a vosotros y esto es solo tener calma y esperar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en una próxima entrevista en el canal de YouTube. ¡Gracias!